AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura. Presenta la mujer en la agricultura. ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. En México, como en el resto de los países, el papel de la mujer en el desarrollo agrícola ha sido fundamental. Desde los principios de la historia de la agricultura, la mujer ha participado en diversas actividades en el campo, ya sea recolectando, cosechando o labrando la tierra. Desde hace muchos años en las áreas rurales, las mujeres representan el vínculo entre la familia y la actividad agrícola. En el terreno laboral, la mayoría de las campesinas divide su tiempo y concilia el trabajo doméstico con las labores en el campo. En algunas zonas del un papel de liderazgo en la conservación de la fertilidad del suelo. En los campos dedicados a la producción comercial, muchas veces son las responsables de los cultivos y de suministrar los fertilizantes. Además, suelen perfeccionar los métodos de cultivo convencionales que favorecen la protección de los recursos naturales. En muchas comunidades agrícolas, las mujeres detentan los conocimientos sobre las variedades de cultivos, por lo que su papel llega a ser fundamental en la selección y el cultivo de las variedades. Además, hace esencial su implicación en los esfuerzos para introducir nuevas semillas mejoradas, ya que poseen nociones valiosas sobre las plagas que atacan los cultivos y las formas de combatirlas. Por diversas situaciones en el agro, el papel de las mujeres es cada vez más significativo. Gracias a esto, es importante plantear una revisión profunda de su situación actual en el desarrollo económico y cultural del campo. La primera necesidad imperiosa es contar en este sector con programas de equidad de género o bien, darles mayor difusión. Del mismo modo, es necesario mejorar las condiciones de la mujer en el campo, ya sea como agricultora o como profesionista. Las mujeres son un sector clave para el desarrollo rural y la erradicación del hambre al producir la mitad de los alimentos en el mundo, por lo que es menester alcanzar la equidad e impulsar su participación plena y efectiva en los procesos productivos. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y 43% de la mano de obra agrícola. En México, el 15% del total de productores a nivel nacional son mujeres, por lo que son una pieza importante en la producción de alimentos y un motor de cambio en los sectores en los que se desarrollan. ¿Y tú, ya conocías el papel de la mujer en la agricultura? Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura. AgroEnergy. 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 AgroEnergy